...primavera más, pero yo no sé, tengo la impresión de que esta es la primavera que te va a dar la apertura algo grande. ¿Tienes también tú así? Sí, la verdad es algo por lo que he estado entrenando, luchando, la verdad, a todas las carreras y a profesionales. Gracias a Dios se me da, como dice, el tiempo dio es perfecto y la verdad es agradecido por la oportunidad con los Marlins y a darlo todo. Tenemos la sensación de que la alta oficina este año te quiere ver en el de FLEGA, que te va a dar todo el chance. ¿Estás listo para aceptar ese momento, para aceptar el reto y la oportunidad? No, como yo siempre he dicho, al final esto es lo que yo he hecho toda mi vida. Yo estoy listo para lo que venga, yo es algo sinceramente en lo que yo ando pensando todo el día, ¿sabes? Al contrario, estoy entrenando día a día, que pase día a día, que pase lo que tenga que pasarle. Estoy listo para la oportunidad y nada, ready, listo para dar el 6 por 7 minutos a día. Victor, tu carrera profesional con este equipo arranca aquí en Jupiter. Tienes la hora de la oportunidad de un sprint training y se junta todo porque te dan tu nacionalidad estadounidense. Por cierto, felicidades por eso. Y hemos visto el proceso de llegar a aprender inglés y todo lo demás. ¿Cuánto sientes que todo ese recorrido, aprender el idioma, adaptarte a la cultura, te ha ayudado para llegar hasta acá cuando se te presenta esta oportunidad? No, mucho, mucho, al contrario. Yo desde que llegué a esta traducción, quiero agradecer porque he crecido mucho como persona y como profesional, una de mis principales metas era aprender inglés. Yo cuando llegué a este país lo único que decía saber era así, como esto. What is your name? Así, tú sabes, no es como... Ni siquiera era como una... No pronunciaba ni bien, ¿sabes? Y gracias a Dios, tú sabes, he tenido la oportunidad de aprender, de estar con tus grandes teammates que me han ayudado, he aprendido. Y nada, siempre creciendo los profesionales y profesionales con el club. Ahora, este ha sido un invierno bien atípico para ti. Siempre estás con Sosa, siempre estás haciendo cosas. Pero también estuve también con Fercube, te vimos en los dos juegos con Fercube. ¿Cuándo te ayuda eso de haber jugado el partido en vivo? No, mucho, mucho. La verdad he estado tratando de entrenar, tratando de coger los máximos de pilares, los máximos turnos para llegar a lo más condicionado que es sprint training. Tremenda oportunidad ahí, con las Fercube, con grandes peloteros, ¿sabes? A mi lado, pero bueno, la verdad es muy bien. Me siento muy bien físicamente, mentalmente, listo para que empiece ya esto del 24. El 28, ¿no? El 28. No, los huevos, este me... Ah, los tuyos. No, eso yo no lo sé, eso yo no lo sé, no, yo el 24, el 24. Cuando te pongan el line up ahí, ya... No, yo no, el día antes veo ahí y ya estamos de reír para lo que digan, pero bueno, no, depende. Hay una gran camada de jugadores cubanos en las grandes ligas. ¿Tú crees que estás listo para ser parte de esa camada? La verdad creo que eso no lo... Con mucho que lo diga no va a ser la diferencia. Como les digo, yo estoy listo para el día que me llamen, darle el 100% de mí, darle lo mejor de mí. Y el terreno dirá si estoy listo. A veces hubo una temporada que buscabas un poquito más de masa muscular, a veces un poquito más explosividad. Cada invierno es algo diferente. Este invierno, ¿qué buscaste? La verdad trabajé mucho, corrí mucho, la verdad iba mucho a la pista, hacía mucho ejercicio, porque es una temporada larga. Y por ejemplo, la posición que más me gusta a mí es el centerfield. Aunque estoy listo para jugar cualquier posición, así tengo que quitarlo. Pero para jugar centerfield, que es la posición al menos que me gusta a mí, hay que correr bastante. Tienes que tener bastante positividad de stamina. Y la verdad me enfoqué mucho en eso, sin dejar de lado, ¿sabes? Lo que viene siendo las pesas, los ejercicios. Trabajando de todo un poco. Sin embargo, el año pasado viste 18 conrones, pero tuviste un aumento en el porciento de ponches. ¿Trabajaste con eso, con Sosa, en Stor Season? Sí, la verdad es algo de lo cual no me gusta, no me siento orgulloso. La verdad, nunca me he considerado por ser un pelotero que falle tanto picheo, ¿sabes? La verdad. Y entonces, este año sí trabajé en eso, enfocarme más en el turno a turno, picheo, picheo. Y gracias a Dios, si Dios quiere, se va a ver a el progreso. ¿Trabajo con goles de Rivera? Me tiene saludable, gracias a Dios. Ahí ahora voy para agilar hacer los ejercicios que él me manda y, ¿sabes? Ready. Estamos en el día de hacer. De ese pelotero que llegó a los Estados Unidos, ¿en qué sientes tú que te has desarrollado más como pelotero en el terreno de juego? La verdad, te diría que en todo. Si te digo que en algún particular te estaría mintiendo porque, gracias a Dios, tú sabes, he puesto oídos en las personas que tienen más experiencia, en los coches, y he ido aprendiendo un poco de todo, tanto en el Fizz, Campier, Rayon J, y todo, de todos los menores, porque es imposible mencionar a todos los que me han ayudado, hasta en el bateo, corriendo, todo. Como yo digo, es un aprendizaje día a día y eso es lo más importante. Gracias. Gracias.